hola 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 amiguitos y nos encontramos desde el zoológico de barranquilla aquí vamos a conocer a muchos animalitos muchos hábitats de que se encuentran aquí en la ciudad de barranquilla en su zoológico saluditos buenas tardes bienvenidos a la fundación botánica y zoológica de barranquilla y les voy a regalar un mapita y si quieren vengan y siganme por acá para explicarles el mapa bueno nosotros nos encontramos en esta parte la idea del mapa que les estoy entregando es hacer el recorrido en zigzag porque tenemos las acciones arriba las tenemos en el medio y también las tenemos abajo la idea es ver todas las actividades y recuerden que el zoológico alrededor de todo el recorrido tiene diferentes actividades que la niña va a poder disfrutar y esto también entonces que tengan un excelente recorrido gracias ya os quisieron amiguitos vamos a conocer el zoológico de barranquilla chao chao Música El Rey del Sol Que se llama El Señor León Música Música Y la Señora Leona Música Están muy perezosos Por el calor Música Hola hija Saludo a la cámara El León y la Leona Música El Rey del Sol El Rey del Sol El Rey del Sol Que se llama Música 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 Gracias por ver el video. ¡Eso! ¿Quién está montada en el tigre? ¡Ay! ¿No se da miedo montarse en ese tigre? ¡Uy! ¡Tan valiente! ¿Quién es la princesa de papá más valiente? ¡Eso! ¡Está montada en el tigre! ¿Cómo se llama ese tigre? ¿Se llama tigre? ¡Guau! ¡Qué peligro! ¡Guau! ¡Eso! ¿Cómo se llama? ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Caracha! ¡Bueno! ¡Despídete! ¡Chao! ¡Di chao! ¡Gracias! 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 ¡Baja mi amor! Baja para que ellos se llโden en la manito No está en la manito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!